Música Bueno, soy Leo Baima, volante de la Reserva de Boca Soy de San Jorge, provincia de Santa Fe Vine con la edad de séptima, a los 15 años Y viene de la mano de Jorge Elif Cuando llegó aquí, lo corrimos al puesto Lo corrimos al volante por izquierda, jugaba de volante central O de doble 5, entonces no es lo mismo, el recorrido Entonces la resistencia es una de las cuestiones que tiene que superar Y creo que día a día, por las pruebas de evaluaciones que hacemos Han mejorado muchísimo Bueno, mi puesto en realidad no me fijaba mucho en volante Porque yo jugaba delante mucho de 5 Y miraba mucho a Zidane Pero una vez que llegué a Boca Estaba jugando Jesús Dato y miraba mucho su movimiento Ya que no había cambiado el puesto al mismo puesto que tenía él Así que seguí su paso Formar parte de las ingenieras de Boca es algo maravilloso Estoy muy contento de estar jugando en este club Es un orgullo para mí Bueno, Boca en mi vida es algo muy importante Ya que me abrieron las puertas para formar parte de un plantel Y ser profesional Y bueno, gracias a Dios hoy estoy jugando acá que me siento muy orgulloso Me defino como un jugador que llega mucho al área contraria Llego demasiado y desbordo mucho Y pateo de media distancia y de afuera del área Te digo que tiene un cañón en la pierna izquierda Si lo dejan rematar tiene una zurda muy buena Un remate muy potente Que si va adentro es muy difícil de parar al arquero Es un jugador que tiene, ya te digo, en la pelota parada es muy importante Bueno, dos compañeros que veo con mucho futuro en el club Son Popito Álvarez y Juan Sánchez Viña O sea que tienen mucha técnica y le van a brindar muchas cosas al club Bueno, mi debut me lo imagino en la bombonera La cancha llena, mi familia en la platea Y poder entrar unos minutos y poder disfrutar de ese partido Y por qué no hacer igual Bueno, mi mayor recuerdo con la camiseta de Boca Tengo varios, pero el que más recuerdo fue el debut en la bombonera En el clásico contra Racing, con 17 años La verdad que eso es algo que es impagable Es un momento único, estoy muy feliz en ese momento Soy Leo Ayma, jugador de la reserva Boca Y como vos, soy parte de las voces de Boca 2.0